En caso de concretarse, reducir al 70% las plazas de confianza en el gobierno federal, 200.000 burócratas estarán en riesgo de perder su empleo. Una de las 50 medidas de austeridad que se anunciaron apunta a reducir en 70% el personal de confianza, lo que dejaría sin plazas a 194.800 funcionarios. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿A qué se va a dedicar? ¿A qué va a recurrir? Porque se supone que los que son de confianza no tienen derecho a que el sindicato interceda por ellos y tramite algunas ventajas en su despido. Y son generalmente los que hacen el trabajo. Sí. Sí. Y son gente preparada. Profesional. Profesionales, sí. Pero en general son gente madura. ¿Qué quiero decir con gente madura? Que ya no los va a contratar la iniciativa privada. Ya tienen 40 años, ya tienen una familia, ya tienen un estilo de vida, ya tienen a los hijos en la escuela particular, ya están pagando una casa, ya están pagando una serie de cuestiones. ¿Qué? ¿Qué van a hacer? Pues vamos a ver cómo se acomoda esto. Pero le llamamos nosotros desbarajuste. Pero además, si se quedan, en lugar de trabajar el horario burocrático que es de 8 horas de lunes a viernes, ellos van a tener obligación de trabajar los sábados 8 horas cada día. ¿Por qué? Así está. Porque así está establecido en las 50 reglas que publicaron ayer. Tendrán que trabajar sábados 8 horas. ¿Cómo llamó Echeverría? ¿Semana inglesa o qué? Semana inglesa. ¿Sí, verdad? Sí, sí. Yo, eso, hay cosas que no, con las que uno no comulga. Pero eso que dijo el observador de que los horarios van a ser para los burócratas de tal hora, tal hora y tales días, no le veo mucho sentido. Digo, hay ahí ilusiones. Los burócratas deberían de tratar al ciudadano con amabilidad. Y no me acuerdo qué más, porque entienden que el ciudadano es su mandatario y su jefe. Quiero ver en qué oficina lo tratan a uno con amabilidad. Pero exigirle que cumpla un horario, lo vemos en las oficinas. Cuando uno hace llegar temprano a los empleados, lo primero que hacen es irse al café, al baño, a preparar su escritorio, a darse vueltas, a platicar. Uy, la que no llega a maquillar, todas. Que a maquillarse porque no les dio tiempo, que a prepararse. Y termina empezando a trabajar a las 3 horas después. Las horas efectivas de trabajo lo ha peleado es lima hasta el cansancio. Con 3 días bien trabajados, no se alcanzaría. Ahora, el despido de trabajadores no parece ser una acción de izquierda. Es decir, un partido de izquierda en lo último que debería de pensar es en dejar sin trabajo a los trabajadores, porque los trabajadores son la razón de ser de la izquierda. A mí se me hace una medida totalmente fuera de lugar ideológicamente. ¿A qué te refieres? No sé de qué estás hablando. Sí, un partido de izquierda se supone que se debe a los trabajadores. ¿Y dónde está ese partido? No existe. En funciones, con claridad, declarados ellos mismos. No existe. ¿Dónde está? No, 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 efectivamente, nunca se ha manifestado ese movimiento que no es partido todavía. ¿Y para qué peleamos por una ideología que no existe? Que nadie declaró y que nadie está. No, esto es una promesa de campaña de la que está cumpliendo. Porque, por otro lado, a mí sí me hace muy feliz, es que, y a mucha gente le dice, ya no queremos ver al burócrata que estaba en... Tortuguismo. Sí, que estaba cobrando un sueldo y que nunca había hecho nada y que te atendía de una manera déspota. Lo vimos cuando cambió la compañía de luz. Ibas a apagar la luz y te maltrataban, apagarla y te maltrataban. Y te obligaban a llevar moneda fraccionaria. Sí. El cambio exacto te decían. Y si no, no te recibían lo que tú ibas a pagar. Una vez que cambia eso y que hay aparatos que cobran, gente que te atiende con poquita más amabilidad. Además, el cajero estaba blindado con espejos y no veías más que oías las órdenes que te daba para que tú aportaras de lo que él iba a recibir su sueldo. Sí. Randita. Que vivían con todo lujo porque cambiaban de colonia y ya les pagaban la ropa, los viáticos y todo. O que se jubilaban tempranísimo. Los empleados del gobierno se jubilaban jóvenes. Aquí no le da gusto. Lástima. Lástima porque todo esto parece que va a encontrar el nuevo gobierno, un país deshecho. Y va a tener que construir desde las bases una nueva institución en cada necesidad y actividad. Jesús Lira. Serrano, la inseguridad es un mal que viene desde el seno de la familia. Hay personas que se quejan de los gobiernos. Mientras nosotros no pongamos el ejemplo con trabajo, honestidad, responsabilidad, respeto, no cambiará nada. ¿Y a qué horas va a empezar usted? En una tarea que debió, en cuanto contrajo matrimonio y tuvo su primer hijo, empezar. Mira, ¿a qué hora se le ocurre? No, debió de empezar antes de tener los hijos. ¿Acuerdan de lo que dijo Napoleón? Sí. ¿Se acuerdan? Cuando hay que empezar a prepararse para tener hijos. Le preguntaron a qué edad para empezar a tener hijos. Y dijo... Veinte años antes de tenerlos. En cuanto arranque el nuevo gobierno, empezará el traslado de la Secretaría de Energía, CNER, a Tabasco. Por cierto, López Obrador inició su periodo de cuatro días de vacaciones, previo a una reunión con mandatarios de la Alianza del Pacífico. Pero, así están ya en alerta esas instituciones que se van. También, una aquí a Puebla, también, otra a la costa, y ese va a ser también como tarea difícil, larga y benéfica, tal vez mucho tiempo después, pero por lo pronto van a salir raspados todos aquellos con todo y familia. Y todos los que tengan asuntos que resolver. Claro. Imagínate viajar de Cancún a... ¿Dónde va a estar? A Puebla, para arreglar que tenga un papel en... No, pero... ¿A Tabasco? ¿Turismo? Ah, a la playa. Bueno, por lo menos para... De playa a playa. Ah, bueno, sí. Aunque atravieses de Baja California a Cancún. No. Ay, eso es de locos. Está muy complicado, y además en una austeridad cero, donde van a llegar a buscar edificios y abandonar edificios, y a tener que mover mobiliario, a tener que buscar... Que muchas secretarías son propietarias de los inmuebles. De los edificios que ocupan. Y que los van a hacer una vez que los abandonen. ¿No van a pagar o qué? En el Centro Histórico, ¿qué haces con un edificio de esa capacidad tener? El de la SEP. El de la SEP. Otro museo. ¿Qué son? ¿Van a ser museos? Está mal entendida la austeridad, y además dicen, el cambio no va a ser inmediato. Casi no lo escucho. Pero el director ya dijo, desde el primero estoy despachando en Puebla. No. Entonces, ¿cómo no va a ser inmediato? Está mal entendido no comprar computadoras. Ese es un absurdo espantoso. Si las computadoras se evolucionan en cada momento, lo que tendría que tener una oficina que funcione óptima, eficaz y eficiente, son lo último en tecnología. De Álvaro Obregón, 71 años. Itzel Gómez Pérez. Trabajo en Palacio Nacional, en atención ciudadana. Nueve horas diarias, con una hora de comida. No estamos sin hacer nada. De verdad, todos los días se da atención a grandes cantidades de visitantes y gente que tiene peticiones especiales. Para diferentes dependencias. Y son nueve horas diarias, bien trabajadas. Yo tengo 14 años trabajando aquí, en Palacio Nacional. No, si hay gente muy eficiente, atenta. Si no, estaría parado el país. Sí. No, no, no. Claro, pero no existe ningún trabajo en el mundo, ninguno, en el que las horas sean completamente efectivas, 100%. Ninguno, ¿eh? No. Ni los astronautas, ni los trabajos más específicos requieren de un... No podrías, te volverías loco. No, no. Esa de que pasen los primeros meses, una vez que tome posesión el nuevo gobierno. Y primero, arregle todo lo que quedó pendiente. Sí, a ver si es cierto, si es posible emprender una acción efectiva, sobre todo con el problema de la criminalidad y la impunidad. A nadie le preocupa que se descentralice el gobierno, pero sí le preocupa que no haya seguridad. Yo... Es un camión. Es que como aquel relato muy interesante, muy profundo, y que se atribuye a un final rotundo, que dice, vinieron por los obreros, yo no lo era. Vinieron por los burócratas, yo no lo era. Vinieron por los... Y hace una enumeración, y pues no, a él no le correspondía que hayan venido y hayan sufrido aquellos grupos. Pero llega el momento final cuando dice, ahora vienen por mí, pero no hay quien me defienda. Así, ni más ni menos. Habrá una situación así. Vamos a ver. Habrá que tener paciencia y esperanza. Y yo creo que dentro de lo que está en proyecto, ya aplicado incluso, porque no se veía eso antes, que el propuesto, el electo, tomar acciones de inmediato, eso le está demostrando al actual, que todavía le queda una colita, que ha sido fracaso total. Y no es eso lo más importante para empezar en un gobierno, o cualquier empresa. ¿La esperanza? Claro. Y creo que esto tiene, de verdad, yo, otra vez, las acciones que está emprendiendo, no sé si sean buenas, malas, regulares, pero de que le han dado confianza y esperanza a la gente, me consta. Suena bien intencionado todo. Gracias. 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 Gracias.